Cuánto calor hace, necesito encontrar un buen lugar, hoy puede ser un día maravilloso, estoy seguro, hay un plan para mí, dónde pondré, dónde me colocaré ahora, aquí parece un buen lugar, sí, aquí hay un camino aquí, está bien, me pondré aquí, qué calor hace, vamos a ver, escucho a alguien venir, Señor ayuda, me puede dar una caridad por favor, no hubo suerte hoy, bueno la próxima persona, una ayuda por favor, ayúdeme, estoy ciego, no puedo ver, una caridad por favor, el tiempo pasa, pero que oigo, mucha gente, parece que viene alguien interesante, alguien famoso, que atrae a las multitudes, será el que espero, será, es mucha gente, o puedo oír, puedo ver, oír quien habla, es Jesús, lo he esperado tanto tiempo, ha llegado el día, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, no me escucho, tal vez está muy ocupado, tal vez tiene muchas cosas que atender, pero hoy, hoy es mi oportunidad, hoy es mi oportunidad, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, la gente empieza a callarme, dicen que no moleste al maestro, pero hoy es el día, pero oigo unos pasos, alguien se acerca, me invita a levantarme, y yo lo hago, con la certeza de que alguien me va a atender. Señor, estoy ante ti, ayuda a mi necesidad, Jesús me dijo, que quieres que yo haga, Señor, quiero ver, quiero recobrar la vista, Jesús me dijo entonces, ten ánimo, arrojé la capa, y entonces pude ver. Queridos jóvenes, en esta tarde, les invito a abrir las escrituras, en el Evangelio según San Marcos, la reflexión en esta tarde, conlleva muchas enseñanzas, enseñanzas que a la luz de la Biblia, vamos a tomar, dice San Marcos 10, a partir del texto 46, dice la escritura, entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús, sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Cuál era la condición de Bartimeo? ¿No era la ceguera? ¿No era estar ciego? Aquí podemos encontrar nosotros la primera realidad. Bartimeo, hijo de Timeo, era ciego. ¿Saben? Jesús salía de Jericó, sin duda tenía multitud de actividades que realizar, tenía muchas cosas que enseñar, tenía sin duda una agenda apretada, pero Jesús salió y tenía que encontrarse con una persona necesitada como el ciego Bartimeo. Es bien interesante que el texto menciona el nombre del ciego. Bien pudo haberse dicho, Jesús encontró un ciego, pero aquí la escritura, el Evangelio dice el nombre de este personaje. Primera lección, Jesús te conoce. Jesús nos conoce, conoce a cada uno de nosotros y nos llama por nuestro nombre. Él sabe incluso quiénes son nuestros padres. La escritura dice que no cae una hoja sin que el Señor se dé cuenta. Si el Señor se detiene en detalles tan insignificantes, cuanto más con nuestro nombre. ¿De quién somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Se señala aquí que Bartimeo, hijo de Timeo, era ciego. ¿Qué es lo que produce la ceguera? La ceguera espiritual. En esta tarde vamos a analizar algunas causas. Algunas causas de la ceguera espiritual. La primera de ellas, Ezequiel 12, 1 y 2. Dice la escritura, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde, las cuales tienen ojos para ver y no qué, y no ven. Y tienen oídos para oír y no oyen. Porque son casa, palabra dura, rebelde. Muchas veces nuestra ceguera espiritual tiene que ver con la rebeldía. Una persona rebelde no hace caso, no obedece, nos toma un consejo. Muchas veces nos encontramos en rebeldía. Echamos la culpa a la iglesia, a las situaciones, a las condiciones. A veces nos volvemos rebeldes sin causa, ¿no es cierto? La rebeldía, primera causa. Segunda causa. Segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Fíjense lo que encontramos aquí. Aquí tenemos el ejemplo de ese criado de Eliseo, en una situación tensa. Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 17, dice, Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos, para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de qué, de gente, de a caballo. ¿Qué haces tú en medio de las dificultades? ¿Qué haces tú en medio de la prueba? ¿Qué haces tú en medio del dolor? De la angustia, de la ansiedad. ¿Eres incrédulo? ¿Empiezas a dudar de tus padres? ¿Empiezas a dudar de Dios? ¿Empiezas a dudar de las circunstancias? Tercera causa. Poner nuestra mirada en las circunstancias, en los problemas y no en Dios. Job, capítulo 17. Busquen en sus Biblias, por favor. Job, capítulo 17, versículo 7. Fíjense lo que dice aquí el profeta. Mis ojos se escurcieron por el dolor. Y mis pensamientos todos son, ¿cómo qué? Como sombra. En medio de la ceguera espiritual, muchas veces lo que vemos es helado sombrío. Esta pandemia. Tal vez el verano no me fue como esperaba. No alcancé mi meta. No logré lo que me propuse. Lo que veo es una cuenta que no creo alcanzar. Veo circunstancias contrarias. ¿Cómo podría seguir adelante? Y a veces lo que vemos es lo negro del hoyo. Lo que percibimos es la oscuridad. Y eso causa temor, angustia. Salmos 88, 9. Fíjense lo que nos dice. Esto es una realidad. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. La historia del ciego Bartimeo. Que muestra una gran realidad. Nuestra realidad. Mi realidad. Nos dice que hay una solución. ¿Por qué vemos los problemas? ¿Por qué fijarnos en las circunstancias? ¿Por qué no voltear al Dios Todopoderoso? Que nos puede ayudar. Pero hay un gran asunto. Nos sentimos mal. Porque nos hemos equivocado. Nos hemos apartado del camino. Y hemos andado en un camino. Donde nuestra vida es mendigar. El ciego Bartimeo. Estaba junto al camino. Y estaba como. Mendigando. Aquí no nos lleva el pecado. Sino a eso mismo. A mendigar. Sin duda la gente pasaba. Y alguna le daba alguna moneda. Pero los carruajes pasaban. Y lo que levantaban. Era polvo. Al igual que las personas. ¿Cómo habrá estado. El manto. Del ciego Bartimeo. ¿Habrá estado limpio? Lo dudo. Sin duda. Había una gruesa capa. De polvo. Porque esos caminos. Pues eran polvorientos. No son como los de ahora. No pavimentados. Bueno decimos que están pavimentados. El manto. El manto. De. Bartimeo. Estaba. Lleno. De polvo. Ese polvo. Del pecado. Ese polvo. Que nos. Hace más pesada. La experiencia. ¿Qué haces tú? Cuando estás en un bache espiritual. Y cargas. Ese manto. Pesado. Sucio. Maloliente. Te aferras a él. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Ante esta situación. En esta tarde. Quiero mencionar. ¿Qué puedes hacer tú? En tiempos. De oscuridad. De oscuridad espiritual. No es cierto que muchas veces. Tal vez. Es ahora. Esa. Nuestra realidad. Y no sabemos qué hacer. ¿Valdrá la pena. Seguir revelándonos. Quejándonos. De las circunstancias. O buscando. Un. Culpable. Cuando muchas veces. Los culpables. Somos nosotros. ¿Qué hacer? En esa situación. Joseph Campbell. Dijo una vez. En tiempos de oscuridad espiritual. Puede ser la señal. De que tú has llegado al fin. De una etapa. De tu vida. Y ese momento. Que se presenta. Tiene un. Propósito. Seguir. Al siguiente. Escalón. Primera de Corintios. Cinco. Siete. Dice. Limpiaos. Pues. De la vieja levadura. Para que seáis. Nueva masa. Sin levadura. Como sois. Porque. Nuestra Pascua. Que es Cristo. Ya fue. Crucificada. Por. Nosotros. Queridos. Jóvenes. Y amigos. Que nos ven. A través de los medios. Despréndete. De esa piel. De esa piel. Debemos estar dispuestos. A despojarnos. De la vida que llevamos. Para tener la vida. Que no. Esperábamos. Pero que Dios nos ofrece. Para que avancemos. Otra cosa más. Segunda cosa. Debemos ver lo bueno. Y esperar siempre. Lo mejor. Saben que tu mente. Es una herramienta. Poderosa. No desperdicies tu vida. Cabilando. Sobre. Lo que no tienes. Sobre lo que no has. Experimentado. O lo que no has recibido. Esa clase de pensamientos negativos. Solo te van a dejar. Desánimo. Depresión. E insatisfacción. El profeta Jeremías. Dice en Jeremías 29.11. Porque yo sé. Los pensamientos que tengo. Acerca. De vosotros. Dice quien. Lo dice Jehová. Pensamientos de paz. Y no de mal. Para daros el fin. Que esperáis. Ven. Vean lo bueno. Y esperen. Lo mejor. Tercera cosa. Que te sugiero en esta tarde. Siempre elige la fe. Antes. Que comprender. Caterina Marshall. Dijo lo siguiente. Cuando la vida te presenta. Una situación que no puedes entender. Tenemos una. De dos opciones. Podemos sumergirnos. En la miseria. Separados de Dios. O podemos decirle. Te necesito a ti. Y tu presencia. En mi vida. Más. De lo que necesito. Comprender. Lo que ocurre. Muy importante. Necesito. Te necesito a ti. Y tu presencia. Queridos jóvenes. No es cierto. Que necesitamos sentir. La presencia. De Jesús. En esas mañanas. Tranquilas. O en el atardecer. Ya con las actividades. Se calmaron. Encontrarnos. Con Cristo Jesús. Es lo mejor. Que puede suceder. Es ese aliento. Que necesitamos. Para que nuestra vida. Tenga sentido. Y podamos comprender. El alto valor. Que Dios nos da. A cada uno de nosotros. Elige la fe. Antes que comprender. La cuarta cosa. Que podemos. Comprender. En medio del. De ese bache espiritual. Es. Algo que me encanta a mí. Nombrar las promesas. Y reclamarlas. Primera de Juan. Primera de Juan 3. Versículo 1. Busquen en sus Biblias. Por favor. Es un texto. Clásico. Un texto. Favorito. De muchos. Primera de Juan 3. 1. Dice. Mirad. Cuál amor. Nos ha dado el Padre. Que seamos llamados. Hijos de Dios. Por esto. El mundo. No nos conoce. Porque no. Le conoció. A él. Isaías 43. 4. Es mi favorito. No lo podía dejar fuera. Isaías 43. 4. Dice. Porque a mis ojos. Fuiste de qué. De grande estima. Fuiste. Honorable. Por medio de nosotros. Para gloria. De Dios. Yo te amé. Daré pues. Hombres por ti. Y naciones. Por tu vida. ¿Qué hacer. En los momentos. De oscuridad. Espiritual. Otra de las cosas. Que podemos hacer. Es permitir. Que los dones. Y talentos. Fluyan. Que puedan ser. Nuestra guía. John Carrior. Dijo. Si tienes una hermosa voz. Canta. Y cuando yo leía esto. Y si no canto. Pues chiflala. O haz algo. Dios desea. Que tus dones. Se pongan a su servicio. Y al servicio. De otros. Y ahí. En medio de este servicio. Vas a dar cuenta. De lo grande y maravilloso. Que es Dios. Éxodo capítulo 23. Versículo 25. Nos dice. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y él bendecirá tu pan. Y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad. En medio. De ti. Queridos jóvenes. Y amigos. Que nos ven a través de las redes. Permite que fluyan tus dones. Y tus talentos. Ponlos al servicio de Dios. Y de esta iglesia. Y vas a ver. Cómo el Señor te guiará. Y quisiera terminar. En esta tarde diciendo. Un secreto mágico. No es que. Haya una varita mágica. Pero hay unas. Tres palabras mágicas. Que nos ayudan muchas veces. A salir adelante. En medio de estos vaches espirituales. Esas tres palabras. Son. Yo. Te. Perdono. ¿Cuántas veces? No estamos en desacuerdo. Y más que en desacuerdo. Entramos en conflicto. Unos con otros. Donde hay gente. Hay problemas. Hay dificultades. Pero son retos. Que nos ayudarán. A crecer. Pero puede ser. Que tú estés en medio. De un. Conflicto. Una compañera de escuela. Algún vecino. Alguien. Cercano a ti. Entran en conflicto. ¿Qué hacer? No hay peor cosa que guardar rencor. ¿Saben cuál? ¿Quién es la persona que más sufre? Usted. La otra persona. Tal vez. Te ignora. O desconoce. Cuán mal te sientes. Así que. Te invito. A que uses estas tres palabras mágicas. Yo. Te perdono. ¿Qué hacer? En medio. De la ceguera. Bartimeo nos enseña. Nos deja la lección. Que Bartimeo. Hizo algo maravilloso. Clamó. Y aunque la gente decía. Guarda silencio. Interrumpes. Déjame decirte que muchas veces. La mayoría. No tiene la razón. Bartimeo. No hizo caso a las palabras. Bartimeo. Soltó su capa. Vino a Jesús. Y esas personas le dijeron. Ten. Confianza. En esta tarde. Yo te invito. Para que tengas confianza. En Jesús. Para que vayamos a él. Y le clames. No es lo mismo pedir. Cuando tú dices Señor. Ayúdame. Es una cosa. Pero cuando le dices Señor. Te necesito. No tengo otra cosa más. Clama a él. Y él. Te escuchará. Y obrará un milagro. En tu vida. Dios sobró un milagro. En el ciego Bartimeo. Era ciego. Bendigaba. Pero el Señor. Lo sano. Y Bartimeo. Siguió. A Jesús. Arroja tu capa. Suelta tu capa. Y sigue. A Jesús. La historia. De esta tarde. Dice que en el momento. Cuando Bartimeo. Hizo exteriorizar. Su petición. Le dijo Señor. Quiero ver. Y la escritura dijo. Que juntamente con la vista. Él fue. Salvo. Quieres ser tu salvo. De toda maldad. Ten confianza en Jesús. Que Dios te bendiga.